Claro Video tiene algo nuevo para ofrecerte. Ahora en Claro Video podrás encontrar y disfrutar de Noggin, el servicio de video de Nick Jr. Con Noggin tienes los mejores shows, como Frosty Rivets, Timu Mizumi, Dora la Exploradora, Paw Patrol y muchos otros más. Todas las mejores series de Nick Jr. para que los más pequeños puedan disfrutar. Además, puedes descargar todos los episodios de Noggin para verlos sin conexión a Internet. Con Claro Video tener Noggin es muy sencillo. 1. Ingresa a nuestra plataforma de Claro Video. 2. Accede a la sección Canales. 3. Selecciona Noggin. Y 4. Contrátalo para comenzar a disfrutar junto a tu familia de los mejores shows de Nick Jr. Ya lo sabes, a partir de ahora puedes encontrar Noggin en Claro Video. El primer mes no tiene costo, no te lo pierdas. Con Claro Video acceder a las mejores series es muy fácil. ito o con Claro Video. Y 4. Contrátalo para comenzar.